En las noticias que me gustaría comentarles del día de hoy hay una, la primera, pues negativa, aunque previsible. Sanidad aflora por fin casi 1.200 muertos tras actualizar la cifra, que son ya 28.315. Es una cosa que no acabo, insisto, de entender. Tenían que ajustar, cruzar datos, no se sabe. El hecho es que no han sido capaces hasta el día de hoy. Y lo más inquietante, como todos sabemos, lo que ha dicho Fernando Simón, nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora. Pues desgraciadamente ya los puede ir ubicando. Si los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los fallecidos, desgraciadamente, en el mismo periodo nos muestran el crecimiento de fallecidos. Es decir, es así de real, pero si no pasa nada, por decir la verdad, es que es muy bueno. La transparencia es fundamental siempre. Es enormemente positivo. Mañana llevamos una encuesta sobre la figura de Felipe VI, hecha por NCR Report, que es la casa de encuestas que analiza para nosotros los sociólogos que nos hacen las encuestas. Los datos, como era previsible, es decir, muestran un apoyo enorme a la figura de su majestad, de su esposa, doña Loticia, y de sus hijas. Por tanto, es enormemente positivo el papel, la figura, la trayectoria de su majestad. Es decir, ha sido un periodo complicado, convulso, lo seguirá siendo, desgraciadamente, en todos los terrenos. Empezó con una abdicación la inestabilidad parlamentaria por los resultados de las elecciones en su momento, que obligaron a que Rajoy no aceptara el encargo de intentar formar gobierno, la repetición de elecciones. Yo sé que desde la izquierda se dice que Feoli hizo al rey, no hay ningún precepto constitucional, no está redactado que sea obligatorio aceptar la petición de celebrar un debate de investidura. No existe eso. Eso le gusta a la izquierda para atacar, como siempre. Muy mal, muy mal. Es un grave error. Luego seguimos con el tema de los intentos de la izquierda radical para desgastar a la corona. Efectivamente, a pesar de esos datos que ustedes podrán leer mañana en la edición de papel nuestra, en la edición digital, tendrán los datos de esa encuesta que, insisto, es muy interesante. Pero ahí tenemos también, pues claro, Unidas Podemos, que sigue con su idea de una comisión parlamentaria. Es decir, ¿para qué? Lo quieren precisamente para desgastar al gobierno. Ese es el objetivo, desgastar a la corona, desgastar a la institución. No tiene otro objetivo. El tema está judicializado y ya hablará la Fiscalía Suiza en su momento, si es que tiene algo que decir, y lo mismo por los tribunales españoles. Y al hilo de eso, pues Iglesias. Iglesias sigue ahí con su enredo de la famosa tarjeta. Es decir, cazador, cazado, nunca mejor dicho. Pues resulta de que el juez insinúa que entorpeció el procedimiento y le dice a la antigua asesora de Pablo Iglesias que se busque un abogado, porque no tiene ningún sentido que mantengan el mismo abogado. Luego está lo de este taxista que fue militar y que es el protagonista, desgraciadamente, de ese vídeo donde comete el despropósito, el disparate de disparar a las imágenes de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Grande Marlaska, de Chenique. Bueno, una cosa lamentable que le debería dar vergüenza a parte de las responsabilidades en que haya podido incurrir. Luego está que la Mesa del Parlamento, que estuvo, protagonizó, formó parte de lo que fue todo ese proceso independentista del Parlamento de Cataluña, como ustedes saben, pues que tendrá que asumir sus responsabilidades legales, como no podía ser menos. Esto es el Estado de Derecho. Y bueno, pues ahí está la cosa. Tiene que ir asumiendo cada uno lo que hace mal. Entonces ellos pretendían acabar con España y España, pues hay que, a ver si se enteran, es mucha España. Y Cataluña, yo soy catalán, es parte de España. Parte de España desde hace muchísimo tiempo. Desde la Hispania romana hasta nuestros días siempre ha habido esa unión y nunca ha habido esa Cataluña independiente y mucho menos ese despropósito de la confederación catalano-aragonesa y esas tonterías. Hubo la corona de Aragón, formada efectivamente por el condado de Barcelona, que era soberano, y los condados que dependían de él, como el condado de Urgey y otros territorios. Los territorios, lo que nosotros ahora entendemos por Cataluña, un poco amplia, y luego estaba formado, por supuesto, por Aragón, el Reino de Aragón. Luego estuvo el Reino de Mallorca, como ustedes saben muy bien. Y estaba, por supuesto, el Reino de Valencia y otros territorios extrapeninsulares que no me voy a alargar. Por tanto, todas esas mentiras del independentismo pues tienen, como se dice vulgarmente, las patitas muy, pero muy cortas. Luego tenemos un tema importante, la cumbre de la Unión Europea, como era previsible, se pospone a la siguiente reunión ya en julio, donde se está negociando algo muy importante y donde yo en mi artículo hablo de la necesidad precisamente de que el Gobierno se centre, que el Partido Popular la apoye, pero haciendo que el Partido Popular pueda apoyarlo. La situación económica es catastrófica. Hay el temor, además, de un rebrote. Esperemos que no se produzca, pero que en todo caso la economía, las empresas, los autónomos, está todo el mundo muy tocado. Es decir, cuando hablas con empresarios y con sindicatos y con autónomos, pues todo el mundo te muestra la enorme preocupación, la enorme preocupación. Incluso la presidenta del Concentral Europeo, que hemos, en ustedes, Cristín Lagar, que está aportando recursos para que no se genere una crisis, como se denomina, de deuda soberana. Afortunadamente, eso está bajo control, pero sí que es verdad que necesitamos ayuda europea y necesitamos que esa ayuda europea llegue lo antes posible. Pero, como vengo diciendo siempre, se tendrá que devolver. Las cosas se tienen que devolver. Es lo lógico y lo normal.